15 minutos para las 10 de la mañana, nos vamos al móvil, adelante Lorena, te vemos y te escuchamos. Buenos días para todos nuevamente, en algunos minutos sobre las 10 comienza la interpelación a la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. El tema principal propuesto por la interpelante, la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, es el cierre del centro de rehabilitación Tiburcio Cachón. Y a esta hora se van a estar acompañando. Estamos con Teresita Silva, buenos días. Buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es la expectativa del llamado a sala de la Ministra en el día de hoy? Bueno, tenemos bastante expectativa, por lo menos sé que Gloria va a hacer todo lo posible por arreglar un poco esta situación, porque la situación de nosotros es bastante desesperante, prácticamente no hay profesores, prácticamente el traslado no lo queremos hacer de ninguna manera, no podemos trasladarnos a ese lugar. Y esperamos que hoy la Ministra se ponga la mano en el corazón, vea que somos mucho la gente, somos acá, yo soy egresada, pero estamos luchando por los que vienen, por los que están, que no tienen rehabilitación. ¿Actualmente cómo está funcionando el Cachón? ¿Ustedes lo ocuparon, después se desocupó y ahora está funcionando nuevamente? Lo desocupamos con la condición de que de vuelta comenzaron estos muchachos que estaban sin rehabilitación. Que eran alrededor de unos 30, 35. Bueno, ahora realmente hay solamente 4 personas que están dando clase, informática, baja visión, orientación y movilidad y algo de cocina. Después no hay más nada, está desprovisto, van muy pocas personas, hay cientos y cientos de ciegos para ingresar. Cuando llaman nunca dicen que hay lugar, no hay lugar, no es cierto. Lo que no tienen son técnicos, porque los técnicos los trasladaron. Los trasladaron a su lugar de origen y trajeron gente que no está preparada. No los prepararon y por eso es que es ese vacío en el Cachón. Así que nosotros lo que pedimos, por favor, a las fuerzas vivas, a la gente que está al lado de nosotros, que nos ayudan, que nos han ayudado tanto, que no queremos el traslado de ninguna manera. Queremos seguir en nuestro lugar. Son 54 años que estamos ahí. Muchas gracias. Bueno, esta es la manifestación de usuarios y exusuarios del Tiburcio Cachón, que se está armando a esta hora y se va a ingresar a las barras en la Cámara de Diputados cuando comience la interpelación a la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. No solamente es por el cierre del Tiburcio Cachón, sino también denuncian una falta de diálogo de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en esta situación. Continuamos ahora con ustedes en Estudios.